...de hoy también, para compartir un tema importante de la identidad cultural nuestra, el himno nacional, en un encuentro con la memoria, que es parte de un programa de recuperación de la memoria histórica, la memoria social y cultural del pueblo dominicano que tiene en el Centro León. Normalmente este encuentro se hace en este salón, siempre queremos que haya más público del que nos acompaña hoy, pero es la asividad de que esta convocatoria se haga precisamente en este lugar, por lo que agradecemos su visita, agradecemos su participación, agradecemos su presencia y agradecemos por igual la presencia de nuestro invitado Robert Espinal, quien es el director del Archivo Histórico de Santiago y profesor de Historia de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre Maestra de aquí de Santiago. Robert Emanuel Espinal Luna tiene una maestría en Historia aplicada a la educación por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, donde es profesor de Introducción a la Historia Dominicana desde el 2004, donde también enseña Historia de la Cultura Occidental, Historia de las Ideas Políticas, Historia Dominicana, Historia de la Ideas Políticas e Historia del Pensamiento Dominicano. Desde el 2006 dirige el Archivo Histórico de Santiago, Román Franco Fonder, en el 2013 publicó una biografía sobre Duarte, titulada Duarte como es, y ha sido galardonado por diversas instituciones públicas y privadas en su compromiso social con la investigación, la enseñanza y difusión de la historia dominicana. Estuvo ligado al Ateneo, a la institución Amantes de la Luz, a la Academia Dominicana de la Historia, al Instituto Dominicano de Geografía e Historia, al Currotario de Santiago. Es decir, que es una persona que ha tenido también una vida social, un compromiso académico con instituciones importantes del país y, por supuesto, también ha sido asesor histórico de las Fuerzas Armadas en su comando regional norte y del Patronato del Museo Histórico y Cultural de la Fortaleza San Luis. Como vemos, ha tenido distintas ocupaciones, distintos compromisos en su oficio, en su ejercicio como académico, como profesor, como funcionario, que lo ha sido. El himno nacional dominicano tiene, diría yo, así introduciendo al tema, los entuertos de la propia historia dominicana, sus traspiés, desde 1873, que se hace... 1884, que se hace ya oficialmente o no oficialmente, se hace una presentación pública y luego una cosa que va a contar él, que no voy a contar yo, pero hablo de traspiés, porque eso ha pasado con muchas cosas de la historia dominicana. La historia del himno nacional son los traspiés de muchas de las cosas de la historia dominicana. Y de eso va a hablar Robert Espinando. Yo simplemente lo tiro como un elemento de curiosidad para que nosotros todos veamos cuáles han sido sus traspiés. Robert Espinando. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quiero saludar desde aquí la presencia del licenciado Edwin Espinal Hernández, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Nuestro muy estimado amigo presbítero, padre Carlos Santana Reyes, nuestro compañero de labores en la madre y maestra. Y tantos amigos que veo aquí, Eduard Rodríguez, que viene también a compartir con nosotros. El esquema que he preparado para compartir con ustedes es muy sencillo y muy conocido. Yo hago la exposición e inmediatamente después de la exposición pasamos a la parte más importante que es la intervención de todos ustedes con sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus aportes. Acercamiento al himno nacional. De acuerdo con algunos datos generales consultados, un himno es un canto o texto lírico que expresa sentimientos positivos de alegría y celebración. Un himno en sentido general. En la antigüedad era una composición coral en honor a una divinidad y es retomado con pleno valor litúrgico en la literatura latina cristiana de la Edad Media, por ejemplo, Panguelingua, escrito por Tomás de Aquino para conmemorar el Día del Corpus. El vocablo deriva del idioma griego himnos y pasó a casi todas las lenguas de Europa en un mismo sentido o significación. Es, además, la representación musical o literaria de un acontecimiento tan elevado que produce la necesidad de plasmarlo en música o texto. Un himno puede estar dedicado a dioses, a un santo, a un héroe o a una persona célebre. También puede estar dedicado a celebrar una victoria u otro suceso memorable o a expresar júbilo o entusiasmo. A propósito de que puede estar dedicado a una victoria, el doctor Mateo Reyes, no sé si tú lo conoces, Carlos, maeño, que también es músico, compuso la letra y la música del himno a la batalla de Santiago del 1844. Él la tituló himno a la batalla del 30 de marzo. Y también compuso un himno dedicado a la batalla de la Barranquita. Este aporte de él me resulta no solamente novedoso, sino también interesante. Quizás con eso, sin saberlo, él contrajo la, digamos, el compromiso de seguir componiendo himnos a otras batallas porque se le quedaría entonces la batalla de Asua, la batalla de las carreras y en fin. Pero nada, expresa júbilo o entusiasmo en cuyo caso conviene mejor llamarlo oda, una oda. Asimismo puede ser una composición musical que identifica a una colectividad, una región, un pueblo o una nación y que une a quienes la interpretan. Estos himnos suelen ser o bien marchas o bien poemas líricos. Fin de la cita. El himno nacional dominicano responde sin duda alguna a estas especificaciones respecto a su letra, pues como composición recoge el sentimiento patriótico de la colectividad que habita el territorio de la República Dominicana, pudiéndose decir lo mismo de su música, llena de aires marciales que sacan lágrimas cuando es escuchado fuera del país. No sé si tú recuerdas, Carlos, la visita que giró el doctor Salvador Jorge Blanco a Reagan en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el único presidente dominicano que ha sido recibido con honores militares en la Casa Blanca. Eso se llama, cuando es recibido así, se llama visita de Estado. Yo traigo eso a la memoria porque lo recuerdo, y también recuerdo un detalle, que cuando el doctor Salvador Jorge Blanco escuchó las notas del himno nacional interpretadas por la banda de músicos de la Guardia Presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica, dos lágrimas resbalaron por sus mejillas. Pero eso le ocurre a muchos dominicanos también, no solamente a él. Recuerdo que eso se comentó favorablemente en la prensa. Nuestro himno es un llamado a elevar nuestro orgullo como nación, resume nuestra historia y exalta a nuestros héroes como un recurso para mantener nuestra dominicanidad siempre en alto. Himno a la independencia. La historia de nuestro himno nacional comienza con la letra del denominado himno a la independencia, cuya letra fue compuesta por Félix María del Monte y la música por Juan Bautista Alfonseca. Los datos relativos a la letra y a la música los ofrece el maestro José de Jesús Rabelo en la página 8 del texto de la conferencia que leyó en el Ateneo Dominicano el 25 de enero del 1934, publicada ese mismo año. Dichos datos son los siguientes. Don Félix María del Monte, que es el que estamos viendo en la imagen, teniente de la Guardia Nacional, al constituirse la república, refería que el 1 de marzo de 1844, estando de guardia en la fortaleza, compuso la letra del himno que tiene música del coronel Alfonseca. La imagen que estamos viendo de Félix María del Monte, la encontré en la obra titulada El Centinela de la Frontera de Joaquín Balaguer. Félix María del Monte fue abogado, fue intelectual, fue político, fue comunicado de la Trinitaria y también fue amigo personal de Juan Pablo Duarte. La amistad que los unió a él y a Duarte fue tan estrecha, fue tan íntima, que en 1884, cuando retornaron los restos de Duarte al país, una de las personalidades de la época que pronunció un discurso fue Félix María del Monte. Y hay una frase incluso, conocí demasiado a ese Adalid de la Independencia, dijo Félix María del Monte. El discurso, ese discurso de Del Monte puede ser localizado en una obra titulada Antología de la Prosa Duartista, de la autoría del intelectual mocano Julio Jaime Julia, que lamentablemente de esa obra hay hasta ahora una sola edición, por lo menos hasta donde yo sé. Una sola edición, la que se hizo en 1976, con motivo del centenario de la muerte de Juan Pablo Duarte. También está en la antología que publicó, en otra antología que se publicó en 1976, que la publicó, ahora se me escapa el nombre del autor, que también fue reeditada en 1994. No recuerdo ahora, que estuvo muy ligado al sector de la educación, este intelectual, no recuerdo, pero Jorge Tenarreyes, Jorge Tenarreyes, gracias Carlos. Entonces, menciono aquí también a Juan Bautista Alfonseca, y es este que está aquí. Esta imagen del coronel Juan Bautista Alfonseca, lo vemos ahí en Uniforme Militar, la encontré en la Enciclopedia Dominicana. La letra de ese himno de la Independencia es la siguiente. Alarma, españoles, volad a la lit, tomad por divisa, vencer o morir. La traje aquí para poderla compartir. Nobles hijos de Santo Domingo, erguid vuestra frente guerrera, y sañudos, volad tras la fiera que el solar de Colón devastó. A sus huestes, cobardes e impías, el terror y exterminio llevemos, y los himnos de gloria cantemos, secundados del fiero cañón. Guerra a muerte sin tregua, españoles. Si ser libres por siempre queremos, de la historia con sangre borremos, cuatro lustros de llanto y dolor. Sepa el mundo que a nombres odiosos, a creedores jamás nos hicimos, y que siempre que gloria quisimos, nuestro carro la gloria arrastró. No hay piedad, el haitiano insolente, penetrando en los patrios, hogares, profanó nuestros templos y altares, nuestros fueros osó atropellar, y el pudor de la cándida virgen, y las canas del mísero anciano, y cuanto hay desagrado en lo humano, ultrajó con orgullo procás. Mas hoy tiembla convulso, leyendo, de los cielos la justa sentencia, y amenazan su odiosa existencia, diez mil lanzas afila el honor. Compatriotas, que el éxito es cierto, libertad con valor conquistemos, y el cruzado estandarte plantemos, del haitiano en la oscura mansión. Esa es la letra del denominado himno de la independencia, de la autoría de Félix María del Monte. Quiero llamar la atención con relación a lo siguiente. Aquí vemos en el coro que dice, alarma. Ese alarma no es un alarma de alarmarse, sino de ir a las armas, pero escrito en singular. Y al lado tenemos la palabra españoles. Más adelante, él sustituyó la palabra españoles por la palabra patriotas. Pero llama la atención de que dice españoles refiriéndose a nosotros, a los dominicanos de la época. Yo recuerdo que comentando eso con don Román Franco, don Román siempre nos decía que lo que ocurre es que en aquella época nosotros, los dominicanos, creíamos que éramos españoles. Carlos ahorita hablaba de identidad, e hizo un comentario muy atinado, porque esto que, no sé si Belmonte lo escribió con la pretensión de que fuese el himno nacional, pero sea que tuviera esa pretensión o no, llama la atención el porqué de españoles. De hecho, más abajo aquí dice, guerra, muerte, sin tregua, españoles. Entonces, cambió de ahí, más adelante, la palabra españoles por la palabra patriotas, para que continuara teniendo la rima. En la constitución, en el texto de la constitución del 1844, donde menciona a los dominicanos, dice los dominicanos españoles. Ahí hay un dato también interesante de la confusión que había, o se puede interpretar como una confusión, lo de la identidad nuestra. De por qué nos identificábamos como españoles, la propia constitución, los dominicanos españoles. E incluso, me encontré con un documento de cuando se fundó, no funcionó, pero por lo menos se emitió el decreto, la academia, una academia militar en el siglo XIX, y viendo el pensum de las materias, en donde tenía que estudiar, la materia que tenían que estudiar los futuros oficiales del ejército, en vez de enseñar historia dominicana, lo que se enseñaba era historia de España. Por eso, parece entonces que había ahí un problema de identidad. Eso es digno de ser estudiado. Se puede hacer hasta una tesis de eso. La identidad en ese momento. Este himno, entonces, de Félix María del Monte, la letra, y la música de Juan Bautista Alfonseca, yo recuerdo que yo conocí la música de ese himno en los años 80, cuando yo era integrante del coro de la Escuela de Bellas Artes, que en aquella época estaba dirigida por el profesor Julio César Curiel. Carlos, ¿tú estudiaste música en Bellas Artes? ¿Fue? Ok. Porque Carlos es músico. Edwin, ¿tú te acuerdas del profesor Curiel? A ver, él también lo recuerda. Por muchos años. Y una estampa que no se me olvida, es cuando él era director de la banda municipal de músicos, con aquel uniforme tan, ¿cómo se llama? Tan elegante, tan gallardo, que parecía un uniforme militar, que ellos tenían dos uniformes, uno kaki, que era el ordinario, y el otro azul, con rayas doradas, que era el uniforme de gala. En aquella época, conocimos la letra y la música de este himno. Yo quería contratar a un pianista y a dos sopranos para que los reprodujéramos aquí, pero no me fue posible. El recuerdo juvenil que tengo de cuando... Ay, Dios mío, pero mira. Fallé, ahí metí la pata. Pero nada, Carlos, vamos a ver si el año que viene traemos entonces. Pero mira, te voy entonces a facilitar la partitura. ¿La tienes? ¿De este himno? Ah, qué bueno. La música del recuerdo juvenil que guardo, de cuando yo era integrante del... ¿Tú lo recuerdas? Ahí está. Erguid vuestra frente, guerrera, y sañudos, volad, tras la fiera, que el solar de Colón desbastó. A sus suestes, cobardes e impías, el terror y exterminio llevemos, y los himnos de gloria cantemos, secundados del fiero cañón. Y después, todo es lo mismo. Se trata a todas luces de una composición escrita al calor de los acontecimientos ocurridos a partir del 27 de febrero del 1844. Eso es evidente. La cual también hace mención del proceso comprendido entre el 1822 y el 1844, que también es evidente esa mención. Su letra, como la mayoría de las letras de todos los himnos nacionales del mundo, está llena de patriotismo. Es un llamado a las armas, una convocatoria a la guerra contra Haití, al tiempo que da una visión 100% negativa de la unión política con Haití al calificarla de cuatro lustros de llanto y dolor. Quizás obtenga su lógica en el hecho de que un himno no es un tratado de historia y tampoco tiene por qué serlo. Pero no deja de aludir a acontecimientos históricos. A la vez, valora el orgullo del pueblo dominicano, pues afirma que cuantas veces quiso lograr la gloria, obtuvo gloria. Alude a hechos puntuales como el maltrato de que fue objeto la población, así como también los templos para el culto cristiano, elevando eso a la categoría de hecho general, basando así su patriotismo en la oposición a todo lo que fuera haitiano. Que eso es una crítica que se ha hecho en el sentido de que en el siglo XIX hubo personajes que se crecieron en patriotismo únicamente frente a Haití, pero que cuando se trataba de otra nación extranjera, entonces ahí como que el patriotismo se le iba por otro lado. Por ser entonces la composición de Del Monte un producto con esas características, no podríamos tenerlo como himno oficial, actual y mantener buenas relaciones diplomáticas con Haití, tal y como lo señaló en su momento el maestro José de Jesús Ravelo en su citada conferencia de 1934. Higno de Capodillo. El difícil y complicado proceso histórico denominado Primera República, que tuvo su génesis con la declaración de la separación de los estados dominicano y haitiano el 27 de febrero de 1844 en la ciudad de Santo Domingo en la Puerta del Conde, con miras a implantar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera con el nombre de República Dominicana, tal y como lo planteó Duarte en el juramento trinitario, terminó ese proceso con la anexión de la República Dominicana a España, declarada el 18 de marzo de 1861, luego de las correspondientes negociaciones realizadas a los fines del lugar. La anexión a España despertó la repulsa del pueblo dominicano, muy especialmente de los sectores políticos que adversaban al general Pedro Santana a la sazón presidente de la República y señalado por la historia como el principal propulsor de la anexión, quienes, después de contemplar complacidos cómo el Congreso Nacional le había otorgado el título de libertador por haber defendido la soberanía frente a Haití, en la batalla de Asua en 1844 y en la batalla de las carreras en 1849, sintieron que su conducta del 1861 contradecía la que había tenido en el proceso anterior, por lo que se asimiló la anexión a España como una traición a la confianza depositada en sus manos. Una vez materializada la anexión a España, las expectativas creadas en torno a los supuestos beneficios que ésta reportaría al país en términos de la elevación de la calidad de vida lentamente se fueron desvaneciendo, pues los españoles, llegados a la ya anexada República Dominicana para asumir el mando, privilegiaron a sus propios compatriotas en detrimento del criollo, además de que asumieron una conducta atropellante frente a la población, todo lo cual fue creando un sentimiento de ánima adversión en su contra que se fue incubando poco a poco durante el tiempo transcurrido entre 1861 y 1863, hasta que el 16 de agosto de ese año estalló en capotillo el grito de guerra que impulsó a los dominicanos a participar en una intensa epopeya de dimensiones insospechadas en donde el patriotismo dominicano se agigantó y no escatimó esfuerzos para expulsar a los españoles. Vivo ejemplo de ello lo ofreció Santiago de los Caballeros cuando por iniciativa del general Gaspar Polanco esta ciudad fue reducida a cenizas casi en su totalidad, sirviendo esta acción como motivo de inspiración al general Máximo Gómez en Cuba para inaugurar la denominada Campaña de la Atea Revolucionaria y también allí expulsar a los españoles. Esta acción fue el culmen de la grandiosa batalla del 6 de septiembre de 1863 en Santiago de los Caballeros, acontecimiento este que dicho sea de paso no se difunde debidamente y que estimo yo que ahí hay una muy buena oportunidad para que la Comisión Permanente de Efemérides Patrias pues haga un buen trabajo. En el contexto de la restauración de la República el 6 de septiembre entonces tiene una significación e importancia igual o quizás superior a la del 30 de marzo en la Guerra Dominico-Haitiana. La Guerra de la Restauración de la República fue ganada por los dominicanos y yo recuerdo que el profesor el profesor Francisco Enríquez Vázquez ¿tú conociste a Chito? Chito Enríquez hacía mucho hincapié en eso él decía los dominicanos ganamos la Guerra de la Restauración y consecuencialmente la perdieron los españoles y la batalla decisiva fue la de Santiago en esto coinciden varios autores el 14 de septiembre de ese año se instaló el gobierno provisional por lo que esa fecha es también memorable y finalmente las tropas de ocupación españolas abandonaron nuestro territorio en 1865 la razón por la cual yo he citado estos hechos que no resumen evidentemente todo lo de la restauración y de hecho la restauración no es el tema es simplemente para situarnos en el contexto de la composición de esa otra letra que se conoce o de ese otro himno que se conoce como himno de Capotillo el poeta Manuel Rodríguez Objío esa es una imagen de la enciclopedia dominicana el malogrado poeta Manuel Rodríguez Objío que también fue intelectual fue patriota fue un político escribió una obra muy sustanciada sobre Gregorio Luperón compuso su himno de la restauración con música del maestro Ignacio Martí Calderón que era puertorriqueño pero vivió muchos años en la república dominicana y murió en su tierra natal en Puerto Rico la letra es la siguiente ayer héroes por patria lidiando patria hubieron los hijos de Haití y al francés y al ibero humillando libres fueron después de reñir ahora nuevo maldito tirano yo creo que no hay que preguntarle a nadie a quien se refiere él con eso de maldito tirano por saciar aunque hay que tener porque en una oportunidad en un liceo yo pregunté a quien se refiere él con lo de nuevo maldito tirano dijeron a Trujillo espérate como que hay un chinde pero nada ahora nuevo maldito tirano por saciar su funesta ambición quiere arriar con impúdica mano de esa patria el sagrado pendón ya el clarín belicoso resuena y a la lit nos impulsa el honor de lo probio al romper la cadena proscribamos por siempre al traidor vencedores heroicos de España de otro yugo la patria salvada miren como sale España y otra vez como un fantasma compatriotas afrenta tamaña de traidores con sangre borrada a la lit a vencer guerra guerra no haya tregua jamás ni perdón para el vil que tornó de otra tierra meditando venganza y traición capotillo es el grito sonoro que se debe elevar por doquier que al salvar nuestro patrio de coro protestemos morir o vencer la victoria feliz nos espera ya se ven los traidores temblar y al fijar nuestra sacra bandera gloria eterna nos va a coronar de los bravos allá en capotillo restauraron invictos la cruz la aureola de fúlgido brillo en la vida nos sirva de luz desde el fondo secreto del alma bendigamos a Sánchez también ya que armados de espléndida plama será palma hoy febrero y agosto se ven rodríguez objío compuso su himno de la restauración en el mes de marzo de 1871 es decir seis años después de finalizada la guerra de la restauración de la república la letra de su himno está cargada de subjetividades propias del momento en que vivió dicho poeta le llama a pedro santana nuevo maldito tirano también le atribuye ambiciones políticas a su acción de anexar a España aunque esto es cierto además de que habla de traidores lo que revela que no entendió lo que tantos años después otros historiadores habrían manejado ya de otra manera con otras explicaciones en una actitud francamente revisionista el himno de capotillo el que se conoce como himno de capotillo algunos autores lo han llamado también himno de la restauración al igual que el himno de la independencia este también además de su letra también tiene su música la recuerda Carlos ese no ayer héroes por patria lidiando ayer héroes por patria lidiando patria hubieron los hijos de Haití y al francés y al ibero humillando libres fueron después de reñir ahora nuevo maldito tirano por saciar su funesta ambición quiere arriar con impúdica mano de esta patria el sagrado pendón ya el clarín belicoso resuena y al alit nos impulsa el honor de lo probio al romper la cadena proscribamos por siempre al traidor todo lo que sigue tiene exactamente la misma música un comentario a nivel de crítica que se le hizo a Ignacio Martí Calderón es que la música de los primeros versos supuestamente se parece a la marcha triunfal de la ópera Aida de Verdi porque dice ayer héroe por patria lidiando lo estaba construyendo Carlos musicalmente tenías razón entonces como que se parece un poco bien himno nacional pasamos entonces al que conocemos 18 años después de haberse producido la evacuación de las tropas españolas en el 1865 todavía no teníamos un himno a pesar de que ya teníamos una bandera bien definida y un escudo que aún no encontraba forma definitiva pues cada vez que este el escudo era reproducido en algún billete un sello un documento etcétera el artista que lo dibujaba le imprimía una forma diferente pues la constitución no definió hasta el 1913 la forma fija y precisa del escudo nacional yo creo que esto Carlos también puede ser motivo de estudio en cuanto a la identidad porque tantos escudos un escudo un año un escudo otro año en un mismo año dos escudos quizás hasta tres y cuatro bueno evidentemente había una búsqueda una búsqueda de identidad lo cual no deja de ser reflejo de la incesante búsqueda de algún símbolo que pudiera encarnar lo más fielmente posible nuestra identidad como conglomerado jurídico político histórico cultural los honores militares que se le rendían al presidente de la república se hacían con la marselleza rendirle honor al presidente de la república con un himno que no es el nuestro el propio el nacional pero nada era lo de la época lo del momento hasta ahora no se conoce el dato preciso de la composición de reyes y prudón en cuanto a que fue primero si la música o la letra recuerdo que un román siempre me hacía alusión a eso que había como que precisar la precisión de ese dato parece haberse perdido en el tiempo pero lo importante es que la primera vez que se publicó el himno de Emilio Prudón fue el 16 de agosto de 1883 en el periódico el eco de la opinión en su edición número 216 dicha letra venía acompañada de la noticia de que sería estrenado el día siguiente en una velada de prensa que tuvo efecto en el local de la logia amazónica La Esperanza en aquel entonces ubicada en la calle Mercedes número 4 de la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo la segunda vez que se interpretó este himno fue el 27 de febrero de 1884 en la ceremonia de repatriación de los restos mortales de Juan Pablo Duarte para 1890 se menciona y se ejecuta otra vez el himno de Reyes y Prudón en un acto oficial de inauguración de los edificios construidos para la comandancia y el puerto de Santo Domingo la popularidad de lo que es hoy nuestro himno nacional se inició a partir del año 1894 cuando se celebró el cincuentenario de la separación a causa de las muchas veces en que fue interpretado en los actos solemnes en que se llevaron a efecto la letra la letra que escribió Emilio Prudón para 1884 era la siguiente quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y la aurora feliz saludemos de la patria y la restauración salve al pueblo magnánimo y fuerte que si esclavo en un tiempo gimió tras el grito de libre o la muerte su cruzado pendón tremoló no merece de libre la fama pueblo algunos y torpe y servil no se siente abrazar en la llama que templó el heroísmo febril mas quisqueya la noble guerrera puede altiva la frente elevar que si esclava mil veces se viera otras tantas tornará a triunfar compatriotas la frente abatida no se inclina ante el mundo ya más que quisqueya será confundida pero sierva de nuevo jamás si a la patria gentil de febrero intentare otro despota hundir sabrá altiva empuñar el acero y en el campo vencer o morir si una vez su nobleza ultrajaron las cadenas de intruso señor las carreras veler proclamaron que quisqueya es un pueblo de honor libertad exclamó en el baluarte de febrero la voz de lealtad y el acento de sánchez y duarte resonó por doquier libertad si más tarde por torpe caudillo deshonrada la patria se ve libertad resonó en capotillo y la patria otra vez libre fue de la audaz y soberbia castilla su fiereza depone el león y aterrado y vencido se humilla al flotar el cruzado pendón de la patria al santuario lleguemos victoriosos el himno ofrecer y ante el ara bendita juremos por ser libres morir o vencer libertad que los pechos palpiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten libertad 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 Emilio Prudón esa letra que no es la que cantamos actualmente que fue la primera que compuso Emilio Prudón yo quiero hacer un pequeño alto aquí que les parece esa letra les gusta más les gusta menos la consideran más apropiada la consideran menos apropiada dice Carlos que rima menos más fea es menos acabada porque por ejemplo los versos son más irregulares la métrica es más irregulares ok hay versos de nueve sílabas hay de once hay de ok si incluso la métrica es mucho más irregular hay versos de nueve hay de once hay de diez si ponemos y juntamos a veces por las sinalefas nos quedan en ocho o sea ah pero hizo un análisis ahí muy bueno muy técnico muy literario muy apropiado muy bien entonces Emilio Prudón reformó su letra su propia letra entonces si es el propio autor que reforma su propia letra no hay problema el problema viene cuando venga otra persona que intente reformar la letra pero el mismo reformó su propia letra porque entendió que esa letra que él había compuesto era mala eso fue él que lo entendió yo tengo entendido que hubo una presión también externa inclusive de las estructuras de poder del congreso que no lo reconocía porque entendía que el himno tenía algunas dificultades eso fue el de aquí tú dices si ese mismo es decir que no fue tanto iniciativa de él sino también lo que se estaba discutiendo aquí si la manera en que el himno cae en la población y hasta en las estructuras de poder porque no lo reconocían porque había un problema inclusive se habla hasta de de algunas fechas históricas discordantes ok así que él pasó parte de lo que son los trasiegos de la propia historia y los conflictos históricos y fíjense que él no menciona a los tres padres de la patria menciona dos eso es otro tema que se armó una discusión por eso y él dijo que lo que pasa es que no lo podía mencionar a los tres porque si lo mencionaba a los tres también tenía que mencionar a Inver a Valerio a Santana que se yo quien y que en esos dos están representados todos los demás también alegó que un himno no es un libro de historia o un texto de historia y que tampoco tiene por qué serlo o sea a Emilio Proudhon no le fue tan fácil él pasó su lucha por eso porque su letra también fue criticada y él hizo también un ejercicio de autocrítica respecto de la música que a todos nos gusta mucho incluso puedo decir que José Reyes el maestro José Rufino Reyes y Siancas su nombre completo compuso también una introducción al himno nacional que no se ejecuta tú la tienes Carlos esa partitura pues te la voy a regalar una introducción al himno nacional que no se ejecuta yo se la regalé en una ocasión al actual o al todavía director de la banda de músicos de la segunda brigada de infantería del ejército la estudió la leyó le pareció muy bonita el mayor Fañas y me dijo que no la pudo montar porque sus superiores no le dieron permiso en el ejército para lo más mínimo usted tiene que pedir permiso incluso yo no sabía que los militares solteros para casarse tienen que pedir permiso también es un régimen muy en cuanto a la música se le llegó a reprochar al maestro José Reyes que guarda cierta semejanza con la del himno argentino y el propio autor en respuesta a una acusación de plagio Edwin plagio José Reyes admitió que el himno argentino le sirvió de inspiración pero para confirmar por nosotros mismos si ambos himnos se asemejan y en qué caso y en caso de ser así hasta qué punto escuchemos a continuación el himno nacional argentino exactamente hay tres compases iguales que en cuanto a la letra que acompañan corresponde específicamente a la parte de nuestro himno que reza a la guerra a morir se lanzó fuera de eso no hay ninguna otra relación por lo que la acusación de plagio entiendo yo no tiene fundamento adelante con el himno nacional de Argentina no lo escucharemos completo solo el segmento que nos interesa más volumen por favor no hay ninguna otra relación que nos interesa ¡Gracias! Ya, lo puedes dejar ahí Sí, pero la introducción, la escala Es sinfónica Ah, se parece a la escalita famosa Oíd mortales el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Vete en trono a la noble igualdad Eso es como decir A la guerra a morir se lanzó Si te hubiera llegado ese caso Edwin De plagio ¿Cómo es? ¿Un peritaje? Ah, bueno, tú hubieras tenido que contratar un músico Para que él dé su opinión como perito Y después tú presentar las pruebas el día de la audiencia Ah, bueno, habla con Carlos Como músico No como cura, sino como músico Pero en el caso de que haya un cruce, por ejemplo De una partitura, un pedazo Y toda la estructura musical es diferente No hay plagio Es decir, usted se puede cruzar En un momento determinado Con determinados sonidos Pero acusar el plagio tendría que ser la obra completa Tengo entendido Ok Perdón Nada más son siete Exacto Entonces hay multiplicidad Hay multiplicidad de posibilidades De coincidir Pero además quiere decir Que la primera parte es muy sinfónica Muy europea Muy clásica Sí, sí, sí Que no tiene el ritmo Que no tiene la de nosotros La de nosotros es más orquestar Más descarga, quiero decir Más Más descarga Ok Es más fuerte Más vibrante Sí Es muy sinfónica, muy suave Después que entra entonces A coincidir un poco con la Y en cuanto a la letra Libertad, libertad, libertad Y yo me he puesto a estudiar Los himnos nacionales De los países de Hispanoamérica Específicamente Y la libertad siempre está presente Porque es que los himnos se compusieron Mayormente en momentos de lucha Por la libertad Aquí Ya había pasado la guerra dominico-haitiana Ya había pasado la guerra de la restauración Pero muchos de los restauradores Para 1884 todavía estaban vivos Eso estaba fresco todavía en la memoria A partir de 1894 El himno nacional fue llegando al pueblo Y una anécdota sirve para medir este fenómeno Pues en una ocasión el maestro Reyes Escuchó a un vendedor ambulante Silbar el himno Y se quedó escuchándolo Hasta que este se perdió en la distancia Luego de lo cual Emocionado Partió velozmente a la casa de Emilio Prudón Diciéndole Emilio Hemos triunfado El pueblo ya canta nuestro himno Y ambos Presa de la misma emoción Se confundieron en un abrazo El himno ya estaba entonces En boca del pueblo Pero le faltaba la sanción oficial Y no fue sino hasta el 30 de mayo De 1934 Cuando el entonces presidente de la república Rafael Leonidas Trujillo Molina Promulga la ley que lo oficializa A pesar de ello Sin embargo El pueblo aún no se acostumbraba A escucharlo solemnemente y con respeto Por lo que Trujillo procedió a colocar Militares vestidos de civil En una plaza pública En la que el himno sería interpretado Con la orden expresa de abofetear A todo aquel que no detuviera la marcha O que no se pusiera de pies Es una forma muy poco didáctica De enseñar el respeto A los símbolos patrios Está también Hay muchas anécdotas Con relación al himno nacional Pero hay una en particular Cuando empezó a utilizarse ya El himno nacional Alguien le llevó Me siento mal conmigo mismo Porque no recuerdo ahora el nombre de la persona Un proyecto a Trujillo Para la parte del himno Donde dice Compatriotas mostremos erguida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero sierva de nuevo jamás Esa parte Cambiarla para que dijera Compatriotas mostremos erguida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya ya está redimida Por Trujillo el creador de la paz Ay santísimo Dice el profesor El chin de sentido común Que le quedaba a Trujillo Le salió Se enojó No le gustó el proyecto Y le dio un boche Al que Al que fue A llevarle este proyecto Lo otro es que En cuanto a la música A Carlos le va a gustar mucho esto Como músico Durante la dictadura de Trujillo Cuando se le rendían honores militares Al presidente de la república Trujillo en una de esas ocasiones Llamó al director de la banda de músicos Y el director Iba preocupado Y preguntándose Pero que he hecho yo Para que el presidente de la república Me llame Y ya en presencia de este Le dijo Trate de tocar este himno más rápido Pues yo no puedo estar Tanto tiempo parado Para que tengamos una idea clara De los rápidos Que se tocaba El himno nacional Yo he traído la versión De la época Escuchémosla a continuación En cuanto a la velocidad Completa Vamos a escucharla Ah no Las doce no Porque es la misma música Es solo la Como se interpretaba A la hora de rendir Honores militares Específicamente para eso Un poco más de volumen Un poco más de volumen ¿Estás tan pronto? Adiós, perdón. ¿Era así? ¿Y cómo tú sabes? Porque tú no estabas en aquella época. Actualmente, el conocimiento del himno nacional ya no es un problema. Al menos eso percibo yo. Fuera del hecho de que mucha gente lo canta sin saber lo que está cantando. Porque en clase de historia dominicana y de literatura dominicana, parece como que no se le hace mucho, y es cívica, parece como que no se le hace mucho hincapié al himno nacional. E incluso, Carlos, ¿tú te acuerdas de doña Mary, la mamá de Simón Herrera, en los ensayos del coro diocesano, que ella tocaba el piano? Ella duró muchos años como maestra en el colegio de la Salle. Ella fue tu profesora, ¿y Mary, Mary, cómo era la pica? Mary Maglú. Ok. Y ella me decía que los estudiantes, los estudiantes, en vez de decir que ya nos valientes alcemos, que ya nos valientes a Ecedo. Entonces. Perdón por tendón. ¿Cómo es? Perdón por tendón. Y de esclavo, dicen de esclavo. Y como yo soy maestro, y eso hay que darle la letra, y palabra, y palabra. Y hay un ejercicio. Dicen y es así, lo que pasa es que según la investigación que ellos, ellos lo aprenden, lo aprenden. Estamos grabando, sí. Y como es un hábito, que el hablar de manera informal, eso es lo que han escuchado. Y es que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la fa, os tendremos, os tendremos. Os con la S. Sí, os tendremos nuestro invito, glorioso perdón. Perdón. Y también, cuando en bélico resto de muerte. Cuando en bélico resto de muerte. En los coros, eso es fatal. Cuando en bélico resto de muerte. Sus cadenas de clavos. De clavos. Rompió. Sí. Entonces, ese es un trabajo que he venido haciendo. Pero es de oído. Porque desde el nivel inicial, es lo que ellos escuchan, y lo repiten, lo repiten, y no lo contrastan cuando se alfabetizan con las letras reales del himno. Porque la maestra que los alfabetiza no utiliza las letras del himno. Ay, ay, ay. Para reconocer esas palabras. Hay un ejercicio muy práctico y muy bueno que consiste en poner a los estudiantes a buscar en el diccionario las palabras que no conocen. La palabra pendón, por ejemplo. Y hay una palabra que es un monosílabo, la palabra do. Do, la patria se siente vivir. No es el nombre de la nota musical do. Es una licencia poética. Una licencia poética. El diccionario la define como el mayor esfuerzo que se hace para lograr algo. Entonces, pues lo hacen cuando lo cantan de una manera mecánica. Fenómeno este en el que no dejan de tener su cuota de responsabilidad los profesores de cívica, de historia dominicana, de literatura dominicana, quienes no le analizan a sus estudiantes el himno nacional, dándoles a conocer la letra estrofa por estrofa. En cuanto a su interpretación, el tenor, nuestro tenor, Henry Elay, comete siempre, yo le llamo error, pudiera llamársele de otra manera, de empezar a cantar el himno nacional diciendo dominicanos en vez de quisqueyanos, que es lo correcto, por ser como lo escribió su autor. Es cierto que la palabra dominicanos, las lístas, las sílabas dominicano, cae cada sílaba con una nota. Dominicanos, porque cuando se dice quisqueyanos, hay que hacer el fenómeno de la cacofonía, quis. Quijis, en clase de canto coral, el profesor Curiel nos decía que hay que decir quijis, quijis que ya, porque así como se oye bien. Entonces, pero Emilio Prudón, en un discurso que él pronunció con motivo del himno, él dijo que después que él muriera, que él deseaba que ojalá después de su muerte no viniera nadie a cambiarle ni una palabra al himno nacional. Recientemente hubo alguien que sometió al Tribunal Constitucional a una instancia para cambiarle una palabra, justamente la palabra quisqueyanos, y argumentó algo. Con motivo de esto, yo consulté al licenciado Edwin Espinal, que está aquí presente, como abogado y como historiador, y él me dio una respuesta, pero yo quisiera que sea el mismo, Edwin, que tú repitas aquí la respuesta que tú me enviaste, sobre esta consulta que yo... El himno es invariable, y desde el punto de vista del derecho de autor, aun cuando el autor haya fallecido sin descendientes, persiste de manera perenne en el tiempo el derecho moral de integridad del autor sobre su obra. O sea, la integridad del mismo, tal cual fue concebido, tal cual fue compuesto, tiene que mantenerse durante todo el tiempo. Y en este sentido, aunque Proudhon no haya dejado descendientes, le corresponde al Estado velar justamente por ese derecho moral del autor en el tiempo. De manera que yo entiendo que esa acción de constitucionalidad no va a prosperar, porque por demás, en las conclusiones de la instancia, lo que se solicita es declarar inconstitucional la palabra quisqueyanos, no la ley por la cual se oficializa el himno, que fue la ley 700 del 1934. Muy bien. Por lo tanto, bueno, la opinión de Edwin como experto en derecho de autor es esa. El Tribunal Constitucional, hasta donde yo sé, no ha fallado. Tú conoces, si se ha producido un fallo ya, todavía. Vamos a apelar no solamente al conocimiento jurídico, sino también a la cultura de los honorables jueces del Tribunal Constitucional, porque incluso uno de ellos es el licenciado Wilson Gómez, quien es miembro del Instituto Duartiano, y que publicó un libro hace muchos años sobre los símbolos patrios. El último punto sobre el himno nacional es el siguiente. Tiene mucho que ver con su interpretación. En 1983, siendo presidente de la República, el doctor Salvador Jorge Blanco, se emitió un decreto en donde se establece que a la hora de interpretarlo, específicamente un coro, debe ser al unísono. Y se oye bien, de hecho, al unísono. Carlos, ¿puedo decir aquí lo que tú y yo hablamos? Sí, no problema. ¿O tú mismo lo quieres decir? Sí, no, pero es que la opinión tuya pesa mucho como músico y como director de coros. Pero nada, yo consultaba con el padre Carlos lo siguiente. Yo era miembro del Orfeón de Santiago. Y el padre Hilario, nuestro querido padre Hilario, el hinchaíto de Moca, como mismo se dice, se dice así mismo, se refiere a sí mismo así, el hinchaíto de Moca. Él hizo un arreglo a cuatro voces que a mí me gusta, bellísimo. Quisque ya nos alcemos, nuestro canto con viva emoción. Esa es la voz que me corresponde a mí como barítono. Arreglo a cuatro voces, bellísimo. Yo le comentaba a Carlos una idea de don Román. Cuando hablábamos de esa parte de que si es al unísono, que si es a cuatro voces, porque el profesor Curiel siempre lo montaba al unísono y siempre decía que hay una disposición legal que dice que tiene que ser al unísono. Y nada, al unísono. Y él lo interpretaba así y yo comentando eso con don Román, yo le decía eso. Y don Román me decía la idea, bueno, está a la disposición legal, pero si se desea también se puede legalizar un arreglo coral para todo el país. Pero ¿qué sucede? Eso es difícil porque eso habría que someterlo a músicos, a directores de coros, etcétera, etcétera. Y cuando Carlos vio mi entusiasmo tan grande por el arreglo del Padre Hilario, Carlos me dijo algo que yo no lo había pensado. Y es que en esa versión que tiene el Orfeón, la letra se pierde. Carlos, ¿cómo que se pierde? Pero yo lo hago perfectamente. Es tú porque tú estás ahí y porque tú cogías la clase. Pero la gente que no está acostumbrada a eso se pierde la letra. Por lo tanto, técnicamente hablando, es mejor entonarlo, interpretarlo al unísono. E incluso recuerdo un director de coros que duró un tiempo dirigiendo el coro de la UAS aquí en Santiago. Llevó el arreglo del Padre Hilario y se lo rechazaron. No, eso está muy bonito, pero es al unísono que va. Y realmente, esa idea que me apuntaba Carlos, o ese dato, ese tecnicismo, le veo realmente, ¿cómo se llama? Le veo razón, le veo fundamento. Adelante. Pimentel, trae el micrófono para el Padre. Deja que llegue el micrófono para que tu voz quede grabada para la historia. Esto lo están transmitiendo en vivo, me dijeron, vía internet. Sí, además, con relación al argumento de ser cantado unísono, es decir, todo el mundo con la misma voz. La misma voz. Sin ningún contrapunto para que la letra no se pierda, porque no habría ninguna objeción, desde el punto de vista armónico, que hubiesen más voces en la melodía, porque de hecho existe una versión orquestal, donde la versión orquestal, que estamos acostumbrados, que ejecutan las bandas de música. O sea, ahí no se ejecuta al unísono el himno. Ah, no. Hay toda una armonización. Por lo tanto, no atentaría contra la naturaleza del himno una versión coral a cuatro voces mixtas, pero que sea de manera lineal, sin ningún tipo de figuraje contrapuntístico. Porque ahí es donde está el problema, que se pierde la letra en este caso. Perfecto. A mí incluso, en cuanto a instrumentación se refiere, a mí lo que no me gusta, lo escuché hace muchos años en Bellas Artes, es escuchar el himno, tocar con una guitarra. Tuin, 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 tuin. Como que no tiene como sol... Es bella la guitarra, el sonido, pero como que no tiene solenidad. Perdón, vamos a pasar a la participación del público. Que de hecho ya ha estado participando. Que ya ha estado participando. El diálogo comenzó a... Vamos más bien, no a pasar, sino a ampliar la participación. Que es la parte más interesante. Hacerla más oficial. Sí, dos cosas. La primera es, me la pueden contestar cualquiera de los expertos que hay aquí. ¿Cuándo se debe poner, por ejemplo, en una institución, con un evento, las cuatro estrofas, y cuándo se deben poner las dos estrofas? Ok. Que a mí me abordaron con esa pregunta y yo no sé. Que hay que ser sincero. ¿Por qué lo abordaron? ¿Usted es maestro? Sí. Ah, que bueno. Entonces, las monjas son muy... Entonces me dijeron, mira, ¿cuándo una u otra? Pero yo no sé, en realidad no sé por qué. Y el problema es que en internet no hay el por qué. No sé. Gracias a ustedes que me pueden ayudar en eso. Y lo otro es el sentido de patriotismo, que cuando Andújas leía todo lo que ha hecho usted, o sea, todo lo que... Sí, la hoja de vida. Lo que ha... La hoja de vida. Uno tiene... Uno no sabe qué es un patriota realmente, porque la mayoría de las personas que están aquí han sido personas que han luchado, que se han sacrificado por el país. Y hoy en día se ve ni un patriotismo de gente que no ha hecho nada por nadie, o sea, que no están inscritos en una junta de vecinos. Entonces, si nosotros estamos en peligro de extinción, o qué sucede, porque el... Como le digo, muchos de los que están aquí han luchado por el país en algo, o han dado de manera voluntaria algo para ayudar a su nación, mientras los que se venden como patriotas no han hecho nada. Bien, son dos preguntas muy interesantes. Hasta donde yo sé, yo no conozco ninguna disposición legal que establezca que el himno debe ser cantado con sus doce estrofas. Edwin, tú como abogado, ¿conoces alguna en ese sentido? Porque eso lo han dejado a... A la... Digamos, al gusto, a la disposición de quien lo va a interpretar. Es más, yo tengo una vivencia en ese sentido. Este año, en enero, cuando yo asistí el día 26 de enero, el día de Duarte, a los actos que se hacen cada 26 de enero. El primero es el enestamiento de la bandera frente a la gobernación. Estaba ahí el pelotón del ejército de la segunda brigada y el militar que estaba coordinando todo le dio la orden a Fañas. Va con sus doce estrofas. Interpretar musicalmente el himno nacional implica interpretarlo una primera vez para repetirlo una segunda y una tercera. Y así se hizo. Duraba un buen tiempo ahí, todo el mundo en atención. Y recuerdo que las opiniones se dividieron. Una parte de la gente, muy bien, qué patriota, ojalá sea así siempre. Otra parte de la gente, ay no, así no, está muy cansado. Eso es antipráctico, muy qué sé yo qué. O sea, el mayor sentido está cuando se canta, porque aunque sea la misma música, pero por lo menos estamos escuchando letras diferentes. Eso es muy bueno, sobre todo en contextos escolares. Y en cuanto a lo de patriota, bueno, eso es muy subjetivo, muy personal. Cada quien sabe hasta qué punto ama su patria, hasta qué punto siente ese amor. Hace muchos años yo leí un libro titulado Mensaje a los Insatisfechos del Padre Vaca. Es un apellido también Vaca, un apellido español. Y él decía en ese libro, el amor no puede vacar. O sea, el amor no puede irse de vacaciones. El ser humano fue hecho para el amor. Entonces, usted tiene que amar siempre a algo o a alguien. Es difícil que haya un ser humano que diga, yo amo el aire. Bueno, usted puede amar el aire porque usted respira, pero que diga, yo amo el vacío, por ejemplo. No, no, el amor suyo tiene que dirigir, ser dirigido a alguien o a algo, en este caso a la patria. Entonces, cada quien tiene, digamos, su propio conjunto de criterios a la hora de establecer quién es un patriota, quién no lo es, quién es más, quién es menos. Edwin y yo participamos recientemente en la puesta en circulación de un libro sobre Santiago Rodríguez. Y un grupo de personas de Sabaneta vino y defendió a Santiago Rodríguez a capa y espada prácticamente. Eso fue una cosa increíble. Y yo después le comentaba a Edwin, pero todos los héroes tienen su defensor y tienen su gente que le... Y Edwin también decía que él fue a la línea, fue a dictar una conferencia. Me dijo, no te metes en una conferencia de historia de la restauración para la línea, que te aparece un nieto, un tataranieto de un momento. Yo soy tataranieto de general fulano. Y a usted le faltó decir esto, 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 esto y esto. Entonces, es un asunto de criterio personal, pero quizás se pudiera haber consenso en ese sentido. Déjame decir algo respecto a eso. Primero, tengo entendido que el primer esfuerzo de oficialización del himno lo iba a hacer Ulises Heró. Y se quedó en el camino. Fíjense ustedes cómo la historia nos traiciona a nosotros. Creo Ulises Heró que iba a declarar y estaba ya en el Congreso para los fines de la declaratoria del himno nacional como himno nacional. Porque no se había declarado como tal. Y le tocó a Trujillo en el 34. Eso es lo que yo ya ve ahorita cuando comenzamos a hablar los vericuetos de la historia dominicana. Fíjense a quién fue que le tocó en el 34 declarado como himno nacional. A Trujillo. ¿Qué día? ¿Un 30 de mayo? Un 30 de mayo, pero fue el mismo después que me andó a acelerar el himno. No quiere decir que tampoco cree en eso. Aunque le tocó históricamente haberlo oficializado. Ahora el himno tiene una solemnidad que no hace posible su dilatación. Y por eso fue que se bajó el himno. Porque el himno no es para escucharlo. El himno tiene una función protocolar. Entonces que usted sienta bonito escucharlo. Porque tú no vas a escuchar el himno. Usted está cumpliendo una función a través del himno. Por eso había que recortarlo. Porque si no se hace pesado. Y el himno lo que se hace es que se oficializa para las escuelas. Por ley. Y un decreto lo metió a las 12 del día. Pero fue un decreto. Que dio la ley. Lo que es obligatorio es que el himno aparezca en las actividades oficiales, institucionales, protocolares y escolares. Lo otro es un decreto que lo saca de circulación. Porque el himno no puede cualquilizar. A las 12 del día el himno se ha cualquilizado. Porque pierde su solemnidad. No tiene ninguna oficina. Usted está comiendo sus zancochos. Usted está llevando el himno nacional. Pierde su solemnidad, el himno. Y con relación al tema del patriotismo. No hay más patriota que los americanos. El término patriotismo. Ser patriotismo se usa mucho en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el patriotismo no está ligado a las luchas internas. Sino a la defensa de la patria. Hacia afuera. Y los americanos terminaron con la guerra civil. La lucha interna. Y de ahí para allá lo que le ha tocado es pelear. Fuera de allá. Pero Santana y Buenaventura Báez no son patriotas porque luchaban por intereses internos. El que fue patriota fue Duarte que luchaba en contra de la ocupación. Y nunca le interesó un desangramiento interno. Entonces el que solamente piensa en repartirse el pastel no es patriota. Patriota es el que piensa por encima de los intereses nacionales. Y como aquí, después de Duarte, todo lo que estamos repartiendo en el pastel, pues la patria se ha quedado corta. Pimentel, el micrófono para acá y para... Buenas noches. Se llama Base de la Nación. Tiene a Juan Pablo Duarte en el Pegamino, a Mella y a Sánchez. Y me encanta ver el libro. Bueno, entonces, una cosa que voy a hacer referencia, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo, en la estrofa que dice Caudillo, yo vi un documental y como que no, como que ahí Trujillo como que lo corta, como que no le agrada esa parte. Puede ser. El de Caudillo. Lo vi en un documental cuando estaba con el presidente haitiano Jean-Claude Duvalier. Y como que ahí el pan corta eso, como que no llega, donde llega la estrofa de Caudillo, ahí ya no llega. Y otra cosa, el general Gregorio Luperón, dice en el libro que me regaló el licenciado Ito Bisonó, que Luperón se exilió en Puerto Rico cuando intentaban alnezar a la República Dominicana. Lucia Luperón fue un patriota, ¿verdad? Cuarto padre de la Padra, considero yo, ¿verdad? Bueno, ya eso... En cuanto a lo de Caudillo, yo no creo que Trujillo tuviera problema con la palabra Caudillo, porque en la letra del Salve San Cristóbal está la palabra Salve San Cristóbal, cuna de Trujillo, ese gran Caudillo, jefe de la nación. O sea que no creo que tuviera problema con esa palabra. Por allá te están levantando la mano y después el padre Carlos. Con respecto al deseo de Lili, se ha dado el himno, hay una anécdota, de que a pesar de que se interpretó por primera vez en 1883, no fue así por los años subsiguientes. Incluso durante el gobierno de Lili se tocaba una polca. Una polca. Y Lili mandó a pedir que la interrumpiera porque él no era ningún mono para que tocaran eso, que no era un circo. Y él no era ningún mono. Y él no era ningún mono. Y él no polca, su obedea. No le gustó. Por aquí el padre Carlos. Unas aclaraciones. Cuando... Pero breve, breve. No problema, no problema. Sí, sí. No vienen al himno, pero sí es bueno para la cultura general. Primero, cuando tú mencionabas que en el siglo XIX, la historia que se estudiaba ahí en el pensum de la cadena militar era española, no tenemos que irnos muy lejos. Todavía en los años 50, en el seminario nuestro, donde se forman los curas, la geografía que se estudiaba era la geografía de España y se estudiaba la historia de España. Y no la dominicana. Y no la dominicana. En el seminario conciliar, Santo Tomás de Aquino. Wow. Todavía esa... Mira, ese dato es bueno. Ese dato es bueno. Ni yo tampoco. Sí, otra cosa. Cuando tú te referías a mi querido amigo y hermano, el doctor Emilio Mateo Reyes, él, a propósito del himno de la batalla de Santiago, la letra es de él, pero la música es del hermano Alfredo Morales. Ah, qué bueno que aclaras eso. Yo siempre pensaba. Sí, maestro. Sí, sí, sí. El hermano Alfredo es el autor de la música. Otro dato, entonces ahora sí voy a pasar al himno, sí. Un dato interesante, por lo que a mí me respecta. En el concordato hay una parte, al final una cláusula, donde se establece que en las misas pontificales, en las misas pontificales, el himno debe ser ejecutado. ¿El himno del Vaticano? No, el himno nacional. Ah, la misa, ok. En las misas pontificales, o sea, cuando está presidida por el obispo. Y al final siempre hay una misa, digo, una oración por el presidente de la república. Eso cayó en desuso. Ok. Pero era muy frecuente, muy frecuente, que siempre y todavía se ha mantenido. En ningún lado eso se... Aquí en las diócesis, otras diócesis, eso se perdió. Pero aquí en Santiago se conservó. Y ahí influyeron mucho dos personas para que en Santiago se conservara. Y los dos capellanes militares. El padre Pedro Pablo Báez, el padre Pín, y Monseñor Gilberto Jiménez. Ok. Que siempre se batieron por esa... Por conservar esa tradición. En los actos litúrgicos. Y lo último, era un dato curioso que me llamaba la atención. Cuando estábamos viendo el himno de Capotillo, parece que nuestro amigo Emilio Prudón como que copió dos o tres cositas. Porque yo estaba viendo que había muchas figuras, muchas imágenes que se repiten en el himno de Prudón. De Prudón. Entonces, parece que él se inspiró ahí. O sea, que si hablamos de que José Reyes un poquito copió lo del himno de la Argentina. Prudón también copió bastante del... Edwin. Está corriendo. De ahí. Otro caso de playa. Podemos hacer una sinopsis luego. Sería interesante. Una en estudio comparativo. Exactamente. Una sinopsis, ponerla en columna y establecer los parecidos. Ok. El caballero allá estaba levantando la mano. Dos preguntas y... Ok. Una pregunta queda ahí. Buenas noches. Buenas noches. Ya han hablado toda la estrella del salón. Lo mío no es tanto una pregunta, es una inquietud. Muy bien. El himno... Usted acaba de hablar del himno de Capotillo, el himno nacional. Se oficializó en 1934. Entonces, cuando tuvimos nuestro primer presidente, que fue Pedro Santana, ¿qué himno se tocaba? Buena pregunta. Buena pregunta. Puede ser que fuese la Marselleza, me imagino yo, porque hubo otro presidente que se lee. Y también puede ser que fuese alguna marcha, o también puede ser que los honores militares no incluyeran un aspecto musical. Puede ser que incluyeran un toque de cornetas. Habría que investigarlo. Porque, y no sería tan difícil, porque los honores militares no son medalaganarios. Eso está reglamentado debidamente en leyes que tienen que ver con los militares. Por ejemplo, al presidente de la república se le rinden honores con el himno nacional. Pero antes del himno, se ejecuta una pieza que se llama floreos. Cinco veces al presidente. Si es el vicepresidente, cuatro veces. Si es el ministro de las Fuerzas Armadas, tres veces. Si es un mayor general, dos veces. Y si es un general, una sola vez. Y eso está reglamentado. Eso no es a lo loco. Por lo tanto, habría que ver en la legislación del siglo XIX, 1844, 1845. Si hay alguna reglamentación que establezca, ¿cómo se le deben rendir honores militares a un presidente de la república? Me parece una pregunta muy interesante. Gracias por formularla. Bien. Aguene, profesor, la última pregunta. Sí, no es una pregunta. Quiero hacer una reflexión breve. Muy bien. El himno nacional dominicano, como una composición poética tan interesante, es una gran oportunidad para aprovechar la belleza que se plasma ahí desde el punto de vista literario, para trabajar todo lo relacionado a figuras literarias, a medición de versos, asuntos de rima. Puede ser utilizado para ejemplificar eso, y al mismo tiempo, pues se promueve el conocimiento histórico, patriótico, y se eleva el sentimiento cívico que tanta falta hace en nuestras escuelas. Gracias. Muy bien. Para irnos, Carlos, yo traje, no el completo, siendo las primeras cuatro estrofas, la letra y la música grabada, las primeras cuatro, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y escuchando lo cantamos todos? Como despedida. Gracias. Salta el pueblo que trépido y fuerte, a la guerra morirse la acción, cuando en el inconecto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Música Viva la patria Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros Y no olvidemos que el himno nunca se aplaude Gracias Buenas noches a ustedes En una ocasión Osvaldo Cepeda y Cepeda Estaba en una actividad La gente estaba aplaudiendo y el dijo Los signos no se aplauden pero la interpretación si Música 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 Música